Hola che, cuánto hace que no converso con vos Qué amistad nos unía, te acordás años de sol Junto con la bicicleta por el parquecito aquel A esos años de la escuela me gustaría volver ¿Te acordás? La Raona, el primer cigarrillo Pucha, qué cosa la vida que nos hizo separar Regresé al viejo parque y no te pude encontrar Caminé viejas veredas y volví al galpón aquel Ya no están las bicicletas, se ha caído la pared ¿Te acordás la piba de enfrente? Nos tenía locos los dos No se casó, tiene pibes ya Mira cómo pasa el tiempo Cuántas ganas que tenes Che, vení, toma una copa Uy, qué contento se te ve Vení, hermano, amigo mío Recordemos el ayer Pero vamos, sí, sentate ¿Qué te pasa? No nos llores Vení, hermano, amigo mío ¿Qué te pasa? No nos llores Vení, hermano, amigo mío ¿Qué te pasa? No nos llores Pero che, toma una copa ¿Qué te pasa? No nos llores 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 ¿Qué te pasa? No nos llores